Armando Segura, director ejecutivo de la Cámara de la Pesca, dijo que están experimentando una recuperación de los productos pesqueros y acuícolas, así como tanto en las exportaciones en volumen y valores. Afirma que el sector en este periodo de enero a agosto ha experimentado un 7.5% en incremento en volumen y un 17% en valores. Segura agrega que en el territorio marítimo fronterizo con Colombia se ha estado operando en la pesca de caracol y langosta. Se ha estado operando básicamente en la pesca de caracol en esta zona y también de langosta. Como se ha dicho en años anteriores, han habido algunos altercados que se registraron con la Armada Colombiana, que se mantiene por esa zona. Lo cual está debidamente informado, entiendo yo, la Cancillería. Pero los barcos nicaragüenses van a esta zona a operar en la pesca de caracol principalmente y de langosta. La langosta ha crecido en el 14%. El pepino, el caracol del Caribe también ha experimentado un incremento, un poco arriba del 20%. El pescado tiene un incremento del 5.4%. Actualmente andamos en 28.000 toneladas métricas de producto exportado a diferentes mercados. Estados Unidos, Asia, países europeos como Francia, Italia, Gran Bretaña, Alemania. Y también el mercado de México y de Centroamérica. Esto representa alrededor de 218 millones de dólares. Consideramos que vamos a cerrar el año una exportación alrededor de 330 millones de dólares. Agregó que el sector está poniendo en práctica un protocolo de bioseguridad con sus colaboradores debido a la pandemia. Los barcos se fumigan antes de ir a la faena. El personal se somete a un chequeo médico, tienen que ir con un certificado médico. Y otras herramientas de bioseguridad que se están utilizando en las plantas, en los centros de acopio, en las granjas de acuicultura y en las embarcaciones pesqueras. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.